Música 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 Nos hubiéramos casado Yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que no te tuve Caray, cuando te tuve Caray Música Nos hubiéramos casado Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que no te tuve Caray, cuando te tuve Caray Música 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 Música